A mi me encantan los juegos, yo juego mucho, tengo diferentes consolas y diferentes juegos, ahorita estoy jugando uno que se llama Call of Duty y soy adicto, sobre todo de zombies, es como un poco de horror, está como relacionado con lo que estamos viendo ahorita con la campaña de El Señor no soy de la cuarta temporada. Que si algún día pensé que iba a tener un videojuego, no, no, jamás, jamás, ya me acuerdo que apenas tuve para comprarme un Atari y era usado, era el vecino, no tenía el otro control, nada más tenía el puro, la pistola, el Duck Hunt, y ya, este, y ahora pues ya tengo mi propio videojuego, hombre, los sueños se hacen realidad, de verdad, estoy muy contento, realizado, estoy muy a gusto con, con todo lo que está pasando con El Señor de los Cielos, y pues ahora es un videojuego, el año pasado fue, antepasado fue un cómic, ahora un videojuego, o sea, ¿qué más, no?, ¿qué más sigue? En realidad yo no sabía mucho lo que estaban haciendo, pero ya lo acabo de ver ahorita, y sí, este, hice dos tomas, la entrada y la salida, y las voces en off, y más o menos me imaginaba, pero yo, te soy sincero, no pensé que iba a quedar tan bien, entonces, el reto en este juego es, pues que puedas llevarle el riñón a Aurelio Casillas, y que no te asustes, y si lo vas a jugar, pues juegalo con audífonos, y a todo volumen, y con las luces apagadas. Ya me cargó el payaso. Con seguidores de El Señor de los Cielos, yo quiero invitarlos a todos a que vean, el videojuego que está buenísimo, está, es totalmente interactivo, es un nuevo formato, y estoy muy orgulloso de lo que se hizo, si les gusta El Terror y El Señor de los Cielos, esta es la combinación explosiva para que lo vean, y lo jueguen, sobre todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!